¿Estamos tiernos o qué, Candy? Buenos días del Thanos, resulta que alguien me quitó mi almohada el día de hoy. Vean nada más, ya, está acostado ahí. Candy, qué pasión, mi reina. ¿Tienes miedo a los cuetes? He tenido miedo y normalmente, si ya han visto los videos, como se han dado cuenta que Candy realmente se acuesta viendo como hacia el otro lado, ¿no? Siempre que lo grabo dormido en mi cama, está acostado hacia el otro lado. Y ahorita como que nada más no quería acostarse hacia el otro lado, no sé por qué nunca se acuesta como viéndome. Si la estoy viendo, se voltea hacia el otro lado completamente. Entonces ahorita se puso aquí enfrente de mí. Yo le estoy haciendo cariñitos en lo que se acuesta en mi almohada. ¿Tienes miedo, Candy, lejas? No pasa nada, ya van tres días de cuetes, pobrecita. ¿Estamos tiernos o qué, Candy? Descansa. Parece un humano, Candy. Cada día más se acerca a ser un perro más civilizado y humanizado. Te denos, no sé dónde dejé mi cámara. La he perdido. La tenía hace rato que grabé lo de Candy y ya no sé dónde la dejé, sinceramente. No sé si la dejé en algún lugar, si se quedó como tendida abajo de la cama. Candy se la comió. Candy, ¿dónde está mi cámara? Dios mío. ¡Dámela! ¿No me la vas a dar? Ya la encontré. ¿Dónde está? Abajo de mi colchón. Dame el favor. Candy, no te sientes mal. Ya sabemos que ahora te la comiste. Está abajo del colchón. Está durando con tu culpa. ¿Qué tienes aquí, André? Un mosco. Bueno, de pedernos, ya voy a recoger a María. Vamos a venir acá un rato. Después de tanta flojera, ya se hizo de noche. No he hecho nada más que estar subiendo videos y así, echado a la cama con Candy como hasta las 2 de la tarde. Pero bueno, se siente como si fuera a 25 y con Navidad y todo esto. Siente como si realmente ya subieran las fiestas dicembrinas. Es que ya están las fiestas dicembrinas, de hecho. De anos, pues llegó el momento de ver o en Chis de New Black y seguir echando la flojera a pesar de que están un leve sucio. Déjenme los limpios. Miren, siguen igual de sucios. No sé por qué. ¿Está lista para ver o en Chis de New Black? Sí. Bueno, vamos a ver esto. Candy, intenta no dormirte. Ahora sí ya. Se rompió la dieta con todo. Pizza, 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 pizza. ¿Qué te tocó un cachete? No. Vean, ese fue su regalo de intercambio, Andrita. ¿Estás feliz con ello? No. Y tú, Candy, ¿cuál fue tu regalo de intercambio? Puros truenos, ¿verdad? Direcuetes. Pobres. Vean, esta máquina de costura es de mi abuelita. Y estoy intentando ver como qué año en las fiestas. Y ese tal año, pero... ¿A qué dice? No, es el estilo. Pero, o sea, vean esto. Es una cosa ya, una reliquia. Pero estoy intentando ver el manual. Vean el manual, de por sí ya se ve así como todo antiguo. Pero podría ser como algo hipsterón, así como retro. Y cabe perfectísimo. Pero hay una parte que mi mamá vio, que vea, dice. Si tiene usted electricidad en su casa. O sea, imagínense de qué año es que cabía la posibilidad de que no tuvieras electricidad en su casa y no la pudieras convertir a eléctrico. Esta cosa funcionaba como con los pedales. Pero mi mamá hizo unos ajustes. Bueno, funciona con los pedales, pero hizo unos ajustes que le ponen ese motorcito y la ya se vuelve eléctrica. Que es justo lo que dice aquí el manual este, ¿no? Que la puedes convertir en eléctrica. Pero estaba viendo de qué año es, pero no dice. Pero sin embargo aquí dice que en 1951 fue la última como edición o reedición de este manual. O sea que mínimo es de 1951. A lo mejor un poco más nueva, pero no creo que 10 años más nueva. O sea, está súper viejilla. Pero vean, ahí va el arte de guardarla. Y ya queda como un escritorio. Como si nada hubiera pasado. Mi mamá tenía... O sea, esta fue la que ella usaba. La mejor. Pero se descompuso. Entonces usa la de abajo. Pero ¿cuál dices que funciona mejor? La de abajo. ¿Sí? Sí. ¿Que está nueva? Y es la misma marca, ¿verdad? Sí. Sí, es la misma marca. Qué gracioso está esto, madre. Los cajones huelen, o sea, no huelen a madera. Huelen como chistoso. No sé, como algo huele, pero donde estaba esa máquina en casa y mi abuelita, así olía ese cuarto. Pero no sé cómo, después de tantos años, esto sigue oliendo igual. O sea, la máquina no, pero si huelen los cajones, como que adentro algo huele chistoso. Es que hay un video de italianos, ya me voy a dormir, muero de sueño, se han enterado. No puedo estar un segundo más parado, así es que nos vemos mañana. Síganme en todas las redes sociales, los links se me bajó, ya se lo saben. ¿Qué es eso? Güey. Pero hoy, no se estaba bajando, yo estaba aquí dormido y también me venía como molestante. Y así como, ¿qué onda ya? Bájate, ¿no? Entonces, literal, me levanté, se me quedó viendo, me fue lago a las manos, se metió conmigo al baño, y salí por acá, y en eso cambia, se bajó conmigo. O sea, literal, literal, me estaba esperando bajar. No sé si por linda, Candy, o porque soy el único que te da comida. Tamal de perrito, Candy. Mírate nada más. Ya nos ha sido un día de total recuperación.